Los tunefinos acuden masivamente a las urnas en las primeras elecciones libres de la historia del país. El primer ministro interino, Beji Khaidsebsi, ha depositado su voto para elegir a la Asamblea Constituyente encargada de diseñar el futuro político de Túnez. Rashid Ghanoushi, líder del partido islamista al-Nada, favorito en la contienda, ha sido recibido por seguidores y detractores en el Colegio Electoral del Mesaj. ¡Nayip Chebi, líder del partido demócrata progresista, también ha acudido a la cita. Aún no hay cifras oficiales sobre la participación, pero desde primeras horas del día los tunefinos han llenado los colegios electorales. Algunas estimaciones señalan que al final del día la participación podría rondar el 60%. 40 o 50 años después, por fin ha llegado el momento de servir a nuestro país que tanto ha sufrido. Muchos tunefinos reconocen que es la primera vez que votan en su vida, ya que hasta ahora las elecciones eran un teatro. La afluencia a los colegios electorales no tiene precedentes. Los tunecinos esperan superar el reto para instaurar una verdadera segunda república, pese a los temores que generan algunas cuestiones no resueltas. Semif, Radio Euronews, Tunis.